Plagas Plagas Patroducciones Plagas Cantos del alma Es la vida a mi Pa' la que me hace cansar Son todas las letras, no siga pa' volar Relájeme en ti, vívalo, seguimos viviendo El hip hop pa' sentirlo, cantarlo de corazón Yeah! Prenda mi prenda, prenda el plon, seguir luchando por los sueños Hay que completar los propuestos, cada momento que sigue creciendo Un nuevo convivio, su inicio final, sigo surgiendo a mi manera Nuevos encuentros, nuevas historias, vivir la vida, vivirla bien Es lo que vengo a demostrar Relaja la mente con lo natural, fuma y vuela No te dejes engañar Por promesas falsas de la vida De la vida Vamos enfrentando el mundo Vemos, nos levantamos Seguimos haciendo hip hop para aprovechar el tiempo Gozando de los momentos, verdades desde el ghetto Revolución expulsando la tinta Poetas de las esquinas, diricas para un mejor mañana No soy tan conformista El poder soñar, tener sueños Dos metas por cumplidas en lo real En la realidad Al estilo de las bla 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 Yeah! Rimas a la vida Pensadas, sentidas, analizadas, cautivas No son mentiras, rimas surgidas, dedicadas a la vida Que sufrida, pero soy condena El que se da mala vida He cambiado por razones diferentes He aprendido demasiado, he sufrido lo suficiente Simplemente he rodado de la vibra De toda la gente Y un maleante de mente Así en mi vida Se tromete Seguimos Vivos Vivos Delinquimos No nos distinguimos Continuamos haciendo hip hop Así sobrevivimos De las calles breves Pero salimos Con lo real Humilde surgimos No moriremos Seguiremos Haciendo lo que amemos Momentos Más amenos Instrumentos Que dan vida Lo que hacemos Parrado en la raya Y con el micro los prendemos Saco el lapicero Y con Rima Hasta luego